¡Hola! Recuerda que este miércoles vas a poder llegar antes de la subasta porque tenemos un cóctel que no puedes perderte. Vas a conocer esta motocicleta que quizás ya hayas visto en nuestras redes sociales, que está padrísima. Vas a poder charlar con nuestros especialistas, los cuales te van a poder ayudar, asesorar en la decoración de tu depa u oficina, así como también nos van a hablar de diseñadores como Arturo Pani u otros. Recuerda venir con tus amigos y echarte unos teclitas mientras conoces la variedad de piezas que abren la subasta. ¡La entrada es libre! ¡Te esperamos!